Faltamos dos secciones más, organizaciones y gente. En inglés, organizations and people. Antes de continuar, quisiera decirles por qué hace falta crear una organización. Puede ser que hay algunos colegios que requieren profesores de inglés o quizás quieren profesores de historia. Este colegio debe estar registrado en la base de datos del Servicio Voluntario Adventista. Es por esta razón que creamos organizaciones. ¿Cómo creamos organizaciones? Si, por ejemplo, ustedes quieren crear la organización que se llama Colegio Adventista de Bogotá, ¿cómo se crea esta organización? Vamos a hacer clic en crear organización. Hay estas diferentes opciones al lado. La primera es Organization Name o nombre de la organización. En este caso, sería Colegio Adventista de Bogotá. Si existe un nombre alternativo a este colegio, pues tendría que ponerlo aquí. Por ejemplo, Colegio de Adventista, Colegio de Bogotá, como quieren. Y si existe una abreviación, aquí es donde se pone la abreviación. Es importante también incluir o poner la división en que se encuentra esta organización. En este caso, sería la división interamericana, en inglés, Interamerican Division. La unión. Colombia tiene dos uniones. La unión colombiana del norte y la unión colombiana del sur. En este listado, ustedes tendrían que buscar cualquier de estas dos uniones. Aquí hay la unión sur colombiana, South Columbian Union Mission, y la asociación o conference. Aquí tenemos unos siete opciones. Y, pues, puede ser South Bogotá Mission, por ejemplo. Otra pregunta. ¿Está esta organización actualmente la división, la unión o la asociación? Pues, en este caso, vamos a decir no, porque Colegio Adventista de Bogotá no es la división, ni la unión, tampoco la asociación. Esta pregunta es muy importante. Y esta parte de abajo, no se pone nada. ¿Ok? Hacemos clic aquí. Vamos a guardar y continuar. Contact Information es la otra parte de esta sección. Pero, en este caso, no puedo continuar hasta Contact Information, porque si no hago clic aquí, no puedo proceder a la otra sección. Entonces, vamos a terminar aquí. Sin embargo, les voy a decir que en la parte Contact Information, se requiere poner la información de la organización. Por ejemplo, la dirección de la organización, el nombre de la organización, el teléfono de la organización, el número de fax de la organización, y si la organización tiene un sitio web, también se pone el sitio web de la organización. Pues, terminamos con la sección organización. Y vamos atrás, para comenzar con la sección People. Gracias. 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 Ahora bien. ¿Por qué crear una persona? ¿Por qué es necesario crear una persona? Pues, es importante o se crea una persona porque a veces la organización que creamos requiere personas para aprobar las solicitudes de los voluntarios, hacemos clic en Create New Person, y allí vamos a ver la información a llenar, el primer nombre. Por ejemplo, por ejemplo, Ivonne Urenia. Y vamos a buscar para ver si podemos encontrar la organización en que esta persona está. trabajando. Sabemos que la señora Ivonne Urenia está trabajando con la Unión Norte de Colombia. Ves, aparece. 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 Y si aparece aquí, North Columbian Union Conference. ¿Cuál es el título de la señora Ivonne Urenia? Pues, ella es secretaria. ¿Cuál es su dirección? Aquí se pone la dirección de la organización. Sabemos que la Unión Norte Colombiana se encuentra en Medellín. ¿Ustedes saben exactamente dónde? Puede ser 261 calle hermosa Medellín. Medellín. Colombia. Algo así. Después, el teléfono. 5, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 0, 0. Algo así. No es necesario poner el número de teléfono de casa. No. No es necesario. Tampoco el celular. Pero sí el número de fax. Y también el correo electrónico de la persona. Algo así. Y al completar toda la información aquí, haga clic en Save and Continue. Se dice que este correo es inválido. Claro que es inválido. No es correcto. Como miramos en la sección de Organización, aquí no se puede proceder a la otra parte Login y Rules hasta cuando se termine aquí. Pero en la parte login y roles, se hace falta crear un nombre de usuario para la persona y un contraseña. Y al terminar esto, la persona recibirá un email en su inbox para decirle que pues su contraseña es tal, tal, tal cosa. Por ejemplo, la contraseña puede ser parte del nombre de la unión, con números, letras con números. El nombre de usuario puede ser parte de su nombre, por ejemplo, apellido con las dos primeras letras del primer nombre de la persona. Esas son las opciones. Al terminar, hay que decidir si la persona debe ser coordinador o si la persona simplemente va a tener acceso al sistema. Si se pone o si escogen la opción coordinador, la persona va a tener derechos a aprobar las aplicaciones de voluntarios. Pero si no pone coordinador, la persona solo va a tener acceso a la base de datos, pero no va a poder aprobar ninguna aplicación de un voluntario. Pues muy importante anotar y recordar aquí es que antes de crear una organización o una persona, hay que buscar aquí para asegurar que el nombre de la persona no existe. Si buscamos, por ejemplo, Yvonne, vamos a ver que Yvonne ya existe y que no hace falta crear otra Yvonne urinia. Y su rol aquí es coordinador. Bueno. Vamos a hacer la misma cosa en organización. Vamos a buscar South Columbian Union Mission para ver si aparece. Si aparece aquí, entonces no hace falta crear otra unión colombiana del sur. Son las cosas más importantes anotar al momento de crear una organización o al momento de crear una persona. Gracias por su amable atención. Espero que la información aquí les van a servir en sus campos. Felicitaciones por estar parte de este entrenamiento. Bendiciones.